Hola, muy buenos días. Bienvenidos una vez más al Rincón Cripto. En este video les traigo un anuncio de línea que ya podemos ver los puntos de la competencia en la que estamos, de la última campaña. También les traigo información sobre Exterio y de cómo nos vamos a organizar para poder ganar esta semana con nuestro Exterio y también cómo revisar los puntos Exterio que ganamos la semana pasada. Les voy a explicar cómo lo pueden revisar. También les voy a explicar sobre Taiko que muy próximamente van a lanzar su Minded y les voy a traer unos cubos adicionales que se pueden mintear en esta última campaña de El Airdrop número 2 de Ledger 3. Les voy a explicar los cubos que hay hasta la fecha. Entonces espero que les guste este video. Si así es, les agradezco su like y su suscripción para que no se pierdan de próximos videos con muy buena información. Entonces, para comenzar quiero hablar sobre línea y es que si vamos a OpenBlock ya podemos ver los puntos rodando. Entonces aquí podemos ver cuántos usuarios hay. Hay 400 mil usuarios. Miren que tampoco es que sean muchos los usuarios que deberían haber. Tenemos un Airdrop de un proyecto que ha recaudado 750 millones de dólares. Es una cosa increíble. Muchísimo más que Ledger Zero, muchísimo más que CK Sin, muchísimo más que Arbitrum y que otros Airdrops que hemos trabajado. Si no es el Airdrop que más financiación ha recaudado, yo creo que es línea. Entonces, pues por eso es que es de mis Airdrops favoritos. Se los he nombrado desde el principio y hasta el final me va a mantener con él hasta que nos repartan su token. Ahora bien, ya podemos ver los puntos rodando de este proyecto. Entonces, ustedes simplemente van abajo, copian y pegan su wallet en esta sección. Le dan clic en Search y los va a llevar a su wallet. En la primera columna les va a aparecer el rank en el que están. Luego les va a aparecer su número de wallet, cuántos puntos están generando. Y les va a aparecer de la siguiente forma también. Les va a aparecer actividad o puntos de la liquidez que han aportado, del ecosistema. Si tienen referido, les van a aparecer los puntos en esta sección. Y les va a aparecer unos puntos que han sumado acumulativamente en estas dos columnas. ¿Listo? Y algo importante es que ustedes ya pueden verificar si tienen la bandera de irle a Doctors o no. ¿Listo? Eso es lo que se puede hacer hasta el momento. Ya pueden ir viendo su posición. Y ya vemos el mapa de calor, cómo se va a ir moviendo. Y tenemos como fuentes principales para poner nuestra liquidez los DEX y los Lending. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta, obviamente, hay que ponerla, genera más si la ponemos en Ethereum y demás que en moneda estable. Y algo adicional que les quiero comentar es que miren esto como si fuera un staking. Es decir, estamos dando un Ethereum en staking. Ethereum que si ustedes siguen conmigo mis videos desde el año pasado, lo hemos comprado entre $1,500, $2,000, $2,200. Fue lo más caro que hemos comprado para el tema de líneas y KSIN cuando recién entrábamos. Y ahorita tenemos un Ethereum de $3,700. Es decir, que ha tenido una valorización absurda. Y aparte, tenemos nuestros Holdings de Ethereum con ganancias. Y los podemos poner a hacer staking en cualquiera de estos protocolos, prestarlos y demás. Para generar más ganancias cuando nos entreguen el airdrop de línea. Algo adicional que les quiero recordar es que no se preocupen si ustedes ven personas con muchísimo puntaje. Recuerden que aquí hay ballenas que tienen mucho capital. Estamos compitiendo contra ellas. Lo importante es sumar puntos. Los tokens LXPL que ha creado línea. Tengan en cuenta que es un token diferente al LXP que hemos mintiado con anterioridad. Es decir, que tendría un valor diferente al otro token. Entonces, no se desanimen si ven ballenas generando muchos puntos XP. También algo que les quería mencionar es que estos toques LXP, según lo que veo, los van a entregar lineal. Es decir, esta ballena que tiene no sé cuántos millones de dólares aportados. Esa ballena va a ganar un porcentaje en toques LXP. Que va a ser el mismo porcentaje que usted va a ganar con sus 50, 100, 200 dólares con lo que usted tenga. Entonces, es algo lineal y pues vamos a estar ganando proporcionalmente a nuestra inversión. Entonces, tampoco es de preocuparse por las ballenas. Si no es ir generando ingresos. Miren Ethereum como ha ido creciendo bastante en los últimos días. Ya van a probar el ETF de Ethereum. Y con el tema del ETF de Ethereum, Ledger 2 activándose y demás. Ethereum explotaría en el Bullrun de una forma increíble. Y también tendríamos muchísimas ganancias con el holding que tenemos de Ethereum. Yo fui comprando poco a poco para diferentes airdrops y en este momento ya tengo una suma bastante interesante de Ethereum en mi wallet debido a esto. Sin esperarme la subida que ha tenido Ethereum. Entonces, esta era la novedad que les traía. Recuerden, aquí ya pueden comenzar a ver sus puntos. Esto va a ir sumando cada hora. Y al final de la semana se espera que los puntos que hayamos recogido no los transfieran en LXPL. Cuando los LXPL lleguen a nuestras wallets, yo les traeré un video anunciándoles de cómo ustedes pueden revisar esos LXPL que nos van a depositar en nuestras wallets. ¿Listo? Apenas lo envíen. Y otra cosa es que en LINEAPAR todavía, recuerden, todavía están en el análisis para poder enviar los tokens. Entonces, no se preocupen que esos tokens los van a enviar. Simplemente tienen un retraso con ellos. Ahora bien, hablando de exterior, ya nos depositaron los puntos de la semana pasada. Ustedes simplemente van donde dice GAMES. Y vamos a ver los puntos generados. Cuando ingresen a GAMES, van donde dice PALIO. Y cuando ingresen a PALIO, van donde dice HOLDING REWARDS. Y aquí podemos ver los puntos que ganamos la semana pasada con nuestro NFT. Yo mintié como 10 acciones del NFT, lo cual me dio 533. Pero aproximadamente son 50 puntos por acción. Recuerden que eso es proporcional. Entre uno más mintiaba, pues más puntos ganaba. Y entre más arriba nuestra obra de arte llegara, pues más puntos le iban a dar a la obra de arte. ¿Qué ocurrió la semana pasada? Que nuestra obra de arte no la bajaron del top 100. Debido a que hubo personas vendiendo antes de finalizar la campaña. Y también hubo varias personas con mucho capital intentando posicionar sus obras de arte en el top 100. Por eso no las bajaron del top 100 al final del snapshot. Sin embargo, no sé por alguna razón nos repartieron puntos cuando supuestamente les iban a repartir puntos al top 100. Yo creería que esos puntos que nos repartieron es porque aunque nos bajaron del top 100, nosotros logramos mantener esa obra de arte en el top 100 un bastante tiempo. Es decir, casi que toda una semana la mantuvimos en el top 100. Entonces yo creo que por eso fue que ganamos. Ahora bien, estamos en la otra semana y ya podemos posicionar la otra obra de arte. Nosotros tenemos una obra de arte ya posicionada. Sin embargo, hay un problema con esa obra de arte y es que hubo personas que entraron comprando 10, 8 obras de arte en precios muy baratos. Y no le dieron oportunidad de buenos precios a las personas o a otras personas. La idea era haber comprado una por persona y no entrar así de golpe. Además, hubo una persona que ya no está, que compró 15 acciones en el precio más barato y las vendió. Entonces esa persona se aprovechó de lo que estábamos haciendo, sacó su ganancia, unos cuantos dolaritos. Pero pues la verdad ya no lo vamos a incluir en nuestra comunidad para el airdrop. Se prefirió cambiar un airdrop bastante interesante por unos cuantos 15, 20 dólares que se pudo haber ganado por esa maniobra. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Vamos a dejarlo por fuera y les voy a explicar lo siguiente. Los que han minteado esta obra de arte, yo les recomiendo que la quemen. Yo en mi caso tengo cuatro acciones que he ido comprando, yo las voy a quemar de último para no bajarles el precio tanto a ustedes. Ustedes, por favor, si ya mintearon esta obra de arte, quemenla y recuperen el dinero que invirtieron en ella. Y nosotros lo que vamos a hacer es crear otra obra de arte. Entonces, por favor, si ustedes están viendo este video, quemen esta obra de arte. Ya unas personas ya la han ido quemando, espero que ustedes también quemen la suya, recuperen el dinero. Cuando ustedes le dan clic donde dice Born, ustedes queman y les van dando su dinero de vuelta. Puede tener una variación de pesos dependiendo del momento en que la queme. Pero bueno, la idea es que recuperemos el dinero de vuelta. Entonces, yo en mi caso voy a hacer el último, voy a quemar estas acciones el día de mañana para poder ingresar a otra obra. Entonces, por favor, ustedes quemen el día de hoy las suyas. ¿Listo? Porque yo también necesito este capital para crear la otra obra de arte y para explicarles lo que vamos a hacer. Entonces, por favor, ahí les estoy dando la oportunidad de que la quemen antes de yo hacerlo y así puedan recuperar su capital. ¿Qué vamos a hacer como comunidad? Y nos vamos a organizar bien y vamos a dejar por fuera los tramposos. Y vamos a hacer lo siguiente. Yo el día de mañana voy a crear una obra de arte. Esa obra de arte la voy a crear y en el Discord de la comunidad, que siempre se los comparto en la descripción de los videos de YouTube. En ese Discord nos vamos a conectar en una de las salas mañana a hablar entre todos. Vamos a hacer una reunión grande entre todos. Vamos a comunicarnos entre todos y ahí vamos a asignar quiénes van a ingresar a la obra de arte. Vamos a hacer todo bien estructurado. Los que van a ingresar a la obra de arte, cuánto capital tienen disponible para posicionarla y demás. Ahora bien, una vez organicemos de quien quiera participar, lo que yo voy a hacer es mintiar la mayor cantidad de obras de arte posible para subir el precio aproximadamente a 10 dólares y evitar que haya gente comprando de a 15, 20 obras de arte en precios de centavos, un dólar, dos dólares. Sino que lo que vamos a hacer es que todos paguemos un precio similar. Ahora bien, a medida que las obras de arte ustedes las vayan mintiendo en el orden que vamos a establecer en el Discord, lo que yo voy a hacer es irlas quemando y así el precio vaya disminuyendo. Ir quemando las obras de arte que compré para que el precio no se vaya a subir mucho, sino que se vaya conservando un precio lo menor posible. Sin embargo, recuerden que las obras de arte que yo voy a mintiar son limitadas y pues es muy difícil contener mucho el precio. Pero por lo menos el precio lo podemos llevar a fluctuar entre 10 a 15, máximo a 20 dólares. Pero la idea es posicionar la obra de arte lo más arriba posible. Ahora bien, cuando ustedes minten sus obras de arte y ya llevemos la obra de arte al top, lo más alto posible, en ese mismo orden que vamos a estructurar en una planilla de Excel, en ese mismo orden que ustedes la han mintiado, vamos a hacer lo siguiente. Una vez termine la competencia y nos den nuestros puntos de exterio, nosotros podemos quemar la obra de arte. En el Discord de exterio nos dijeron que si nosotros quemamos la obra de arte, no perdemos los puntos ya generados. Es decir, los puntos que yo les mostré que ya nos lo repartieron, esos no van a variar. Ustedes pueden quemar su obra de arte y no van a perder esos puntos. Es más, si ustedes todavía tienen la obra de arte la primera semana y quieren quemarla, no hay ningún problema. Pueden recuperar su dinero y los puntos de exterio, según lo que me han dicho ellos, todavía se conservarían. ¿Listo? Entonces, al final, cuando ganemos el premio, los puntos de exterio, lo que vamos a hacer es ir quemando la obra de arte en el mismo orden en que entramos. Es decir, pero en sentido contrario. Es decir, el que mintió de último, la vende, la va quemando. Luego, el penúltimo la va quemando y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el precio irá bajando y la idea es que los que compraron caro, pues la vendan caro. Y los que compraron barato, las vendan barato. Que no sea como ocurrió con esta obra de arte que la hice yo y una persona mintió 15 obras de arte y luego las vendió barato y las vendió caro y se hizo ahí un negocio. Entonces, eso es lo que vamos a evitar y por eso vamos a llevar todo bien controlado. Ahora bien, para explicarles bien qué voy a hacer, porque cuando yo compro la obra de arte en un principio y las voy a ir quemando en un precio más o menos de 10 dólares, a mí me va a entrar una ganancia. Y esa ganancia no va a ser mía, sino que cuando ustedes comiencen a quemar obras de arte, yo con ese dinero de ganancia las voy a ir comprando. Entonces, ustedes la queman, yo la compro. Ustedes la queman, yo la compro. La queman, yo la compro. Para intentar mantener el precio lo más alto posible y así no pierdan mucho valor mientras ustedes la vayan vendiendo. ¿Listo? Entonces, de esa forma vamos a hacer algo inverso. Entonces, en un principio yo las compro todas y ustedes a medias que vayan comprando las voy vendiendo para que el precio no se suba. Y cuando ustedes vayan a salir, se la vayan a vender, yo voy comprando para que el precio no se caiga mucho. Esa va a ser la dinámica para poder sacar el mayor provecho. Una vez, recuerden, nos entreguen los puntos exteros. Nosotros podemos quemar nuestra obra de arte y los puntos no se perderán. Es decir, es un dinero que vamos a invertir y lo vamos a poder recuperar al final de la semana. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, esa va a ser la dinámica. Ustedes pueden ingresar al Discord. Por ahí tenemos un grupo de Exterio y ahí vamos a estar en contacto el día de mañana. En la mañana los voy a llamar para poder comenzar a comprarla. Voy a crear la obra de arte y a comprarla. Y vamos a meter nuestros nombres en una ruleta para ver el orden en que las vamos a ir comprando. Todo bien organizado y dejar por fuera a los vivos. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a Exterio. Ahora bien, en cuanto a Taiko, les quiero mostrar que ha lanzado una campaña. Que les voy a mostrar qué podemos hacer por ahora. Y es que la Minet viene muy pronto. Ahora bien, Taiko la verdad me tiene cansado porque ha sacado 58,900 testnet. Y pues la verdad se vuelve bastante cansón Taiko. Igual, muy pronto va a sacar su Minet. Esperemos, menos mal que las Minet solamente se pueden sacar una Minet por criptomoneda o por blockchain. Si no, Taiko conociéndolos sacarían 58,900 Minet también. Entonces, menos mal ya la testnet acabó. Han sido bastante largas. Me cansó bastante las testnet de Taiko. Pero bueno, recuerden que al ser una Ledger 2 de Ethereum, las Minet son las que más peso tienen. Obviamente, lo que se hace en la testnet tiene su remuneración similar a lo de línea. Que nos remuneraron con unos NFTs que posiblemente nos den más toques LXP para línea. Y Taiko, igual, los que trabajamos la Mine también podemos tener una remuneración. Sin embargo, se viene la testnet que es la etapa final donde tiene más peso a la hora de entregar airdrop. Donde tenemos que enviar fondos de verdad, de Ethereum de verdad a la Mine de Taiko. Y usar las plataformas que se construyan dentro de su Mine. Ahora bien, en cuanto a la tarea que ellos han sacado el día de hoy. Se llama Trailblazers Call of Taiko. Y les voy a dejar en la descripción el link. Como siempre, les dejo el link de todo lo que vemos nosotros en los videos. Y vamos a ir donde dice Start Now. Listo, tenemos que darle clic donde dice Login. Y nos vamos a conectar con nuestro Twitter. Una vez se nos abre esta página, le damos clic donde dice Authorize App. Y eso sería todo. Listo, ahí ya nos conectamos con nuestro Twitter. También conectamos nuestra Wallet. Yo ya la había conectado con anterioridad a esta plataforma. Aquí aparece. Y nos aparece el Twitter conectado y un chulito. Listo, ahora le vamos a dar clic donde dice Pinkify. Y nos muestra nuestro logo de forma rosada. Listo, como una forma, ese es un color característico de Taiko. Y nos dice Download and Share on X. Entonces, le damos clic donde dice Download. La descargué ahí al computador. Descarga es como una imagen rosada que descarga el computador. Y lo compartimos en el Twitter. Y eso sería todo. Hasta la segunda tarea. Y luego le damos clic donde dice Answer the Call. Se nos va a abrir la meta más. Y le damos clic a Firmar. Y ese sería el tercer paso. Y eso sería todo para hacer. Aquí nos dicen que ahora después de haber hecho estos tres pasos, tenemos que asegurarnos que aparezcan los tres chulitos. Nos dice que sigue. Entonces, nos dice que ya hemos completado satisfactoriamente los tres pasos. Y nos dice que nuestro esfuerzo nos ha calificado para mintear nuestro primer budget. Listo. Entonces, nos dice que con ese budget podríamos nosotros ingresar a la campaña de Trailblazer de Taiko. Esta, ¿qué campaña va a ser? Una vez ellos lancen su mined, entonces esta campaña vamos a ir sumando puntos en la mined. Similar a línea, similar a scroll. Ahora sigue Taiko con la misma sección de puntos. ¿Listo? Entonces, recuerden, línea comenzó a generar el desorden con el tema de los puntos, asignar puntos. Ya lo siguió scroll y ahorita se les une Taiko al tema de los puntos. Sobre todo en la mined. Pero todavía no está lista. Obviamente hay que estar pendientes de las redes sociales. Yo les voy a traer un video cuando ellos ya lancen la mined y ya podamos comenzar a sumar puntos en la campaña de Trailblazer. Trailblazer que yo sé que eso es lo más importante para poder aplicar a este airdrop de Taiko. Entonces, esos son los tres puntos que hay que hacer por ahora. Y solamente estén pendientes a un próximo video. Ahora bien, para terminar les quiero hablar sobre Ledger 3 y vamos a seguir actualizando las tareas de Ledger 3. Ya hemos mintiado tres cubos con anterioridad para un total de 10. Antes había que mintiar 30 cubos. Ya lo han disminuido a 10 porque la gente se quejó. La comunidad se quejó y disminuyeron a 10. ¿Listo? Entonces les voy a explicar cómo mintiar estos 10. Ya llevamos tres en el canal. Ustedes lo pueden ver en un video anterior. De Ledger 3 explicándoles estos tres primeros. Ahora bien, esta campaña es para el airdrop 2. Para un segundo snapshot. El primer snapshot ya fue tomado. Y el airdrop lo van a entregar. Ellos nos dicen que a principios de verano. Es decir, entre junio y julio estarían entregando su airdrop. Ahora bien, esto es para sumar otras transacciones más para el segundo airdrop. Y yo las hago porque también eso me ayuda a manejar redes y proyectos adicionales que posiblemente puedan entregar airdrops como lo es Scrolls, Iquicin y demás. Entonces les voy a explicar cómo seguir sumando estos puntos o estos cubos de esta campaña para poder participar en el airdrop número 2. Entonces lo que vamos a hacer es ingresar a donde dice The Infinity Cubes Campaign. Yo les voy a dejar el link en la descripción. Nosotros ya hemos mintiado tres cubos que ya les expliqué en un video anterior. Y lo que vamos a hacer es, yo les voy a seguir actualizando los siguientes cubos. En este momento tenemos otros dos cubos adicionales que se los voy a ir actualizando. Y cada que se vayan desbloqueando una cierta cantidad de cubos se las iré trayendo. Entonces con estos otros dos cubos que vamos a mintiar, vamos a completar un total de cinco al finalizar este video. ¿Listo? Entonces ya tenemos tres minteados. Vamos a mintiar el número cuatro que se llama Infinity Cubes Trader Joe. ¿Listo? Le vamos a dar clic donde dice Trader Joe. Una vez se nos abra, nos dice que debemos hacer un swap en Trader Joe en Arbitrum. Entonces es bastante fácil. Le damos clic donde dice Open Trader Joe. Una vez se nos abra Trader Joe, lo que vamos a hacer es conectar nuestra wallet. Cambiamos nuestra wallet a la red de Arbitrum. Y aquí vamos a hacer un swap muy sencillo. Ustedes ponen la moneda que ustedes tengan. Yo en este caso tengo un poquitico de Ethereum en Arbitrum. Ahí como para el gas. Y voy a cambiar de ese poquito. Voy a cambiar por Arbitrum. Por ejemplo, la moneda de Arbitrum. Le voy a dar clic donde dice Swap. Y se nos abre la meta más. Y lo que debemos hacer es confirmar la tarea. ¿Listo? Ustedes pueden intercambiar por cualquier moneda que ustedes quieran. Simplemente despliegan y eligen la moneda que quieran. Si no les aparece aquí, ustedes la pueden buscar. Pueden poner USDC. O lo que ustedes quieran poner en la parte de arriba. O URAB BNB. O URAB BTC. Lo que ustedes quieran. ¿Listo? Entonces yo en este caso la cambié por Arbitrum. Hice el swap. Y ya con eso solamente vuelvo nuevamente a Layer 3. Y le doy clic donde dice Verify. ¿Listo? Yo hice un swap de un valor muy pequeño. Solamente fue como dólar y medio. Y miren que ya me la valieron. Entonces le doy clic donde dice Mint Cube. Mintiamos el cubo en la red de Arbitrum. Y eso sería todo por esta tarea. Una vez mintiado el cubo. Le damos clic en esta parte de arriba. Donde dice The Infinity Cubes Campaign. Para que nos regrese a la campaña. ¿Listo? Y ya vamos a ver que ya tenemos cuatro cubos mintiados. Los tres del video anterior. Y el del video de hoy. Y tenemos otro cubo que podemos mintiar. Que es el de PancakeSwap. Entonces vamos a darle clic. Y nos dice que debemos tener una cantidad de BNB. En nuestra Wallet. Si lo tenemos. Perfecto. Si no tenemos. Debemos depositar un poquito de BNB. Tampoco necesitamos mucho. Le damos clic donde dice Continuo. Y le vamos a dar clic donde dice Open PancakeSwap. Una vez se nos abre PancakeSwap. Debemos hacer lo siguiente. Para que tengamos en cuenta. Ustedes pueden hacer un swap. En la red de Arbitrum. Por ejemplo. En la red de BNB. En la red de Slinia. Sikisimera. Sikisimera. O Polygon Sikisimera. Yo que haría. Yo haría un swap en Sikisimera. Porque todavía no han anunciado el snapshot. Entonces podemos aprovechar. Esta transacción. Para sumar una transacción adicional. En Sikisimera. Y así. Pues posicionarnos mejor. En este protocolo. Hasta que nos anuncien oficialmente. Que el snapshot ya fue tomado. Entonces yo lo que voy a hacer. Es cambiar la red. Yo me había ingresado por BNB. Pero voy a ir donde dice Sikisimera. Se nos abre la meta más. Nos pide que cambiemos de red. Le ponemos cambiar. Y aquí van a estar nuestros fondos. Entonces. Abrimos. Yo tengo los fondos en Ethereum. Voy a poner la cantidad de Ethereum. Que quiero intercambiar. Voy a intercambiar 100 dólares. Para mover ahí un volumen bueno. Y. Aquí voy a elegir una moneda. Ustedes obviamente ponen la cantidad que puedan. No necesitan tampoco. Copiarme la misma cantidad. Sino lo que ustedes puedan. Lo voy a cambiar por USDC. Y eso sería todo. Le voy a dar clic donde dice Swap. Confirmar Swap. Se nos abre la meta más. Y confirmamos transacción. Y eso sería todo. Aquí ya nos aparece el mensaje. Volvemos nuevamente. A Layer 3. Le damos clic donde dice Verify. Y si no nos aparece esto rápido. Le dan la espera. Unos minutos. ¿Listo? Unos minutos. Unos segundos. Porque hay veces que. Pues la blockchain está congestionada o algo. Y no lo reconoce rápido. Entonces después de esperar. Miren que le dan clic donde dice Verify. Y ya lo verificaría. ¿Listo? Y aquí solamente le damos clic donde dice Mint Queue to Claim. Y vamos a mintear nuestro cubo. Lo vamos a reclamar. Y el cubo lo vamos a mintear en la red de CKC. Entonces sumamos dos transacciones en CKC. Para poder mejorar pues nuestro airdrop de ese proyecto. Y también pues minteamos los cubos para el airdrop de Layer 3. ¿Listo? Son dos airdrops al mismo tiempo. Y ya con este cubo minteado. Volvemos nuevamente donde dice The Infinity Cubes. Y aquí ya tenemos los cubos hasta la fecha. Tenemos los cinco cubos que se han activado. Ya quedan pendiente este que se activa dentro de dos horas. Y pues este dentro de dos días y demás. Esto se los iré trayendo a medida que se vayan activando en otros videos. Ahora bien. Si ustedes quieren recuperar sus fondos donde lo tenían. A mí siempre me gusta tener mis fondos en Ethereum. Porque si los tengo en USS. Me hubiera perdido de la subida que ha tenido Ethereum tan abismal. Hasta 3.700. Increíble. Entonces voy a recomprar mi Ethereum nuevamente. ¿Listo? Le doy clic aquí donde dice máximo. Pero en este caso voy a dejar un dolarito por fuera. Porque a mí me gusta hacer unas transacciones en USS pequeñas. Y con eso lo pago. Le doy clic donde dice swap. Confirm swap. Le damos clic donde dice máximo. Hay que aprobar primero el USDC. Aquí nos están pidiendo que aprobemos el uso del token USDC en nuestra Metamask. Y luego si nos piden que aprobemos el swap. ¿Listo? Entonces aquí en este caso nos piden firmar y confirmar swap. Son 3 transacciones que hay que aprobar en la Metamask. ¿Listo? Y confirmamos. Y eso sería todo. Una vez nos aparece aquí su SIX. Ya tenemos nuestros fondos nuevamente en Ethereum o donde nosotros lo teníamos. Y eso sería todo por Ledger 3 y por este video también. Espero que les haya gustado. Si así es, les agradezco su like. Y nos vemos en un siguiente video. Y antes de terminar con nuestro video, te recomiendo que sigas a este canal aliado de nuestro canal El Rincón Cripto. Su nombre es Cripto Macondo y en él encontrarás información complementaria a la nuestra. Para encontrarlo solamente debes ingresar a YouTube, poner Cripto Macondo y suscribirte si así lo deseas.